losdanko.com Ay Dios mío Ay la edad Muy buenas Hola, ¿qué tal? ¿Qué hacéis ahí palmerillos mirando, eh? Viciosillos, que no paráis, eh Ahí chafardeando la vida ajena de los demás Ah ¿Queríais taza? Pues taza y media Aquí tenéis un gran videoblog podcast In the city on the hand The windows para todos ustedes Sam, el pelos, losdanko Faltan presentaciones O sobra mejor dicho Yo creo que estás hablando demasiado ya Vale, pues ahora habla tú Bienvenidos a la nueva sección de losdanko La noche en el coche Y nos preguntaréis, ¿qué es esta porquería? Pues ahora mismo lo estamos improvisando sobre la marcha Pero, ¿qué más da? Losdanko improvisan Todo es guión, todo es sincronizado No, es pura realidad Somos Sam y yo en estado puro Vegetativo y vegetariano Cien Por cien Muy cien Sobre todo cien, eh Cien No me veo a Coldplay después de un concierto que diga Venga chicos, cien Hoy hemos venido al estreno de DCC Hoy estamos en un día que cambiará la vida de muchas personas Nos encontramos en un centro comercial No diremos el nombre De Abrera No diremos dónde está Ya lo he dicho Con Serrat Center Bueno, y vamos a ver el estreno de DCC Pero no es el día del estreno Es el segundo día Pero nosotros a nuestra puta bola ¿Por qué? Porque se me fue a mí la olla pensando que se estrenaba hoy Y se estrenó ayer Pero bueno, ¿qué más da? Y bueno, yo cuando el otro día reservé entradas Porque vine y digo Dame entradas para DCC ¿Qué día tienes? Digo, ¿tienes para el estreno? Y la tía se me rió Me dijo No, no es que tenga para el estreno Es que tengo para la primera sesión ¿Dónde te quieres sentar, hijo mío? Imbécil Porque nosotros, claro, viendo las noticias Dijimos, hostia Uy, se va a liar Se va a liar Ahora hay gente en la alfombra roja Medio centro comercial vacío He podido aparcar donde me ha salido de la huevada Aquí no hay nadie O sea, Mike le estaba muerto Pero no, no, no Ahora que se ha muerto Le estaba muerto hace años Es igual Vamos a entrar Vamos a ver la peli Y vamos a dar una pequeña crítica Constructiva Porque las críticas constructivas son buenas Bueno, que se lo digan al otro Bueno, sí Estamos a puntito de ver DCC Y yo como gran friki fan Porque una cosa es el Fran Y por cierto, una cosa es el Fran Y otra cosa es el Perea ¿Cómo es que me vienes así vestido? No, si quieres vengo Oye, a los estrenos hay que venir bien vestido Mira, chaval Que va el de Wally ¿Cómo? Que va el de Wally ¿Cómo de Wally? Bueno, es igual Un Hummer Voy de tu madre ¿Has visto la rubia del Hummer? Pues lleva una... Acabamos de ver un Hummer Me parece que no voy a ver DCC Que me voy a ir a por la rubia Porque es que está que rompe Bueno, señores Nos vemos ahorita De aquí a nada Diremos la crítica de DCC ¿Eh? De aquí a nada Diremos la crítica de DCC Ah, dices tú The critic is in the one degree Lo puedo decir al revés This is one, this is one degree ¿Qué estás hablando, eh? Hasta luego Bueno, y si San se va Que tiene las entradas y el parné Pues yo me voy con San que Si no tengo que pagar doble Estamos ahora mismo dentro del cine En el estreno segundo día El estreno de DCC Y como podéis ver En la sala No hay ni Cristo Corazón Ni Cristo Ni Cristo Ni Cristo En el puto estreno de DCC No hay nadie Es como si San muy bien A reservar cine para mí ¿Qué pasa? ¿Te gusta? Júbeme la boca ahora Mi mejor amigo, mi mejor amigo, Sam No hay nadie No hay nadie Júbeme la boca Júbeme la boca Júbeme la boca En el pase había más gente Si Nos venían a verano Bueno, chicos Esto es lo que hay Vamos a disfrutar como podamos DCC Ya hemos visto DCC Este acaba la ascensión La noche en el coche Pero el coche es mío Ya, pero yo he visto DCC Pero el coche es mío Hemos visto DCC Valoración Corta e intensa Del 1 al 10 Le daría un 7 Y si eres fan de Michael Un 9 7 alto le daría Está muy bien La verdad que sí Os recomiendo a todo lo que lo veáis Os va a gustar, ¿eh? Michael ya suena un friki Las cosas claras Pero era un genio friki Era un, sí Porque los genios son friki Porque si no sales de la línea Y no eres friki Nunca llegarás a ser un genio Lo diferente es lo que vale El final de DCC Es que muere ¿Qué dices? Él muere ¿Ah, sí? Sí Pues me ha gustado, ¿eh? No que se muera Sino el final Kenny Ortega Es la polla Es la polla Yo a partir de ahora Kenny Ortega es mi ídolo Es el puto rey Pues nada, chicos Qué buena está la rubia de DCC La cantante O la... No, la bailarina O la que toca bailarina La bailarina Ir a ver a DCC No da tiempo a tocarse Por cierto Lo graba en el móvil No No lo puedes poner en YouTube Es guy Queridos amigos YouTube es guy Nos vemos YouTube es guy YouTube es guy Hasta luego Yo me voy otra vez Yo me quedo con el coche La noche es del coche Una negra Voy para afuera Que está la negra Yo, check this out, man TANCO Estos son los TANCO Sam ¿Me estás grabando? Sí Te da la mierda, ¿no? No puedo Los ricos no comemos en el burger Lostanco.com Ojo que la habían llamado los musos Me cago en la puta Ya no se han pillado Ya no se han pillado